No soy una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera hacer Cómo estar siempre a tu lado Cómo encontrar la forma de decir Por eso solo quiero decir Que he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarle a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú No quiero que tú sufras Si alguna vez yo te ofendí Te digo perdón y no a mí Si alguna vez yo solo te ofendí No sé que te había pensado Pero he encontrado una razón Un motivo más por vivir Una vida que compartir Lo que siempre soñé Lo que siempre soñé lo encontré Y la razón eres tú 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 Y la razón eres tú